Hola Santito, bienvenido a mi canal. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos quiero decirte que yo soy Carla. Y si no, quiero darte las gracias por estar aquí de nuevo. Hace bastante rato que no hacemos un video como el que haremos el día de hoy. Quiero contarte algunos tips de repostería que estoy segura que van a ayudarte muchísimo al dedicarte a este bonito aficion. Si te gusta este tipo de videos déjame abajo en los comentarios para que en otra oportunidad hablemos de muchísimos tips más. Y ahora si, comencemos con el tip número 1. Comencemos por lo obvio, la receta. Te recomiendo leerla muy bien antes de comenzar. No esta de mas repasar los pasos a seguir y los ingredientes que vas a necesitar. Tip número 2. Medir los ingredientes. Es muy importante organizar todo antes de comenzar con la preparación. La repostería es una ciencia muy exacta y te recomiendo usar balanzas o tazas, todo va a depender de las medidas que te indique la receta. Tip número 3. Temperatura de los ingredientes. En este canal tengo un video dedicado exclusivamente a la temperatura de los ingredientes, pero en esta ocasión quiero recordarte la importancia de la temperatura de ellos al momento de preparar una de tus recetas. Si los ingredientes están refrigerados, te recomiendo retirarlos de la nevera o del refrigerador 30 minutos antes de comenzar con la preparación. En especial los huevos, la mantequilla y los líquidos. Las claras de huevo al estar a temperatura ambiente levanta muchísimo mas y la mantequilla es mas facil de cremar. Tip número 4. El horno. Se que me diras y Carla también hay otro video donde hablas sobre el horno, pero es muy importante hablar de el. Lo ideal es encenderlo 10 minutos antes para que la mezcla no se baje. Si estas cocinando la torta y abres el horno antes de tiempo, probablemente se produzca un choque de temperatura que va a hacer que la torta se baje. Tip número 5. Cuando agregues los ingredientes secos a la mezcla, como por ejemplo la harina, procura batir durante muy poco tiempo, ya que un tiempo largo de batido puede producir que se desarrolle el gluten y la torta quede pesada, apelmazada, muy dura. De la manera que estoy segura que no vas a querer que te quede la torta. Tip número 6. No llenes mas de 2 tercios del molde con la mezcla. Si colocas mas de 2 tercios probablemente la torta crezca y se derrame dentro del horno y te aseguro que eso no te va a gustar. Tip número 7. Si usas mas polvo de hornear que el que te indica la receta, la torta va a comenzar a bajarse en el centro y ademas de eso tendra un mal sabor. Ahora hablemos de las preparaciones con chocolate. Al preparar recetas con chocolate es muy importante utilizar uno de buena calidad. Lo ideal es que contenga mínimo un 55% de cacao. Si quieres que tu bizcocho de chocolate tenga un color mas intenso, te recomiendo agregar un poquito de bicarbonato de sodio. Si lo que quieres es resaltar el sabor, te recomiendo agregar una pizca de sal. Si el chocolate que vas a utilizar es sólido, te recomiendo derretirlo a baño de maría o en microondas. No lo hagas directamente en la hornilla. Santito, estos son los tips que quería comentarte el día de hoy y espero que a partir de este momento te sean muy útiles en la repostería. Antes de irme quiero recordarte que tengo cuentas en estas tres redes sociales. En Instagram estoy como arrobapostrecitos.santos, en Facebook como slash postrecitos.santos y en TikTok como arrobapostrecitos.santos. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte al canal en el botón rojo que esta abajo, también puedes activar la campanita de notificaciones. Además, si se que estoy pidiendo mucho, puedes darle like a este video para que pueda llegar a muchísimas mas personas en YouTube. Santito, espero que te haya gustado este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga. Bye, bye.